Buenos días. Mi nombre es Héctor Waters. Tengo 57 años y mi cumpleaños es el 10 de febrero de 1956. Soy amable, generoso, tonto y trabajador. Soy bajo, talgado y tengo pelo negro. Tengo ojos de calor café y un bigote. Prefiero la ropa informal y normalmente llevo jeans, una camiseta, tenis. Uso esta ropa en mi casa y en el trabajo. Hoy al trabajo uso jeans azules, una camiseta y tenis blancos. Compro mi ropa en el centro comercial. Soy de Staten Island pero nací en la ciudad de Tijuana, México. Vivo en Staten Island con mi esposa. Tenemos una casa mediana. La casa tiene una cocina mediana, una sala, un comedor, tres cuartos y dos baños. También hay un patio con un bonito jardín. Mi cuarto perrito es la cocina. Yo tengo una familia mediana. Mi esposa Lidia tiene 50 años. Tenemos tres hijos, Ricky, Juan y María. Ricky vive en Manhattan. Tiene un hijo. Juan y María viven conmigo en Staten Island. Tengo dos hermanos. Me gusta jugar con mi nieto. Yo soy conductor de un coche de servicio. Tengo 35 años de experiencia. Mi coche es negro. Conduzco a mucha gente. Mi coche es grande. Un día típico, me despierto a las 6 de la mañana. Me baño, me visto y me baño. Después como desuno y voy a trabajar. Trabajar de 8 a 6. Amorzo en restaurantes cerca de mi trabajo. Cuando vuelvo a mi casa, me veo televisión. Mi esposa y yo tenemos muy poco. Me acuesto a las 10 de la noche. En 5 años, voy a retirement. Quiero pasar tiempo con mi familia. Mi familia es muy importante para mí. Me gustan los deportes. Mi deporte favorito es fútbol. Quiero jugar fútbol con mi nieto. En 5 años, voy a viajar a Florida con mi esposa. Me gusta Nueva York, pero quiero vivir donde es caliente. Mucho gusto y hasta luego. Hasta luego. Teba no me dice nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo.